Dale lo, lo pro ya Cambonean sus almas para matarme y aniquilarme Y al tenerme de frente no son tan hombres para tirarme No, no, he visto y tras rojo sobre mi cuerpo colocado Y para dispararme no sé por qué Tiembla sus manos caminando por el sendero del egoísmo Donde personas se hacen daño hasta sí mismos Existo yo peleando esta batalla solo Rezándole al señor porque cerca mueve plomo Ignoro la forma en que ustedes me ofrecen